Música Bueno, muy buenas noches. La intención de esta rueda de prensa es brindar una serie de información de lo que corresponde a los hallazgos que se han venido encontrando en la auditoría interna que realizamos en estos meses con relación a formación que existía de irregularidades y temas relacionados con procesos, presuntos procesos de corrupción. En ese sentido, conformamos un equipo que ha venido revisando la información que se tiene disponible y hemos encontrado unos elementos que consideramos de tal importancia presentar la opinión pública en términos de hacer un corte de cuentas de lo que recibió esta entidad y lo que hoy estamos asumiendo. Efectivamente, las situaciones de desastres amenitan la contratación expedita, la contratación directa, la contratación por el régimen privado para poder respuestas también inmediatas. Esa es una facultad que tiene esta unidad que es muy importante para brindar respuestas oportunas y eficientes a las comunidades. Las necesidades de ayudas, de asistencia humanitaria, de maquinaria, siempre están allí porque tenemos unas grandes deficiencias en el país y porque este tema cada día es más complejo. De tal suerte que cada día son más las necesidades y mucho más los recursos que se utilizan para este tema. Eso obliga a que cada día tengamos que tener muchísimo más procesos de transparencia, muchísimo más, un mecanismo de control. Y eso, pues digamos, es una de las conclusiones que vemos hoy en temas efectivamente de lo que sucedió en el pasado y lo cual queremos, digamos, romper totalmente con ese tipo de cosas que llevaban en primera instancia que se concentrara un tema de la contratación en unos contratistas, digamos, en un tema de lo que se llamaría el tema de atribuirle a unos contratistas, en particular la mayoría de los contratos. Como es el caso del que encontramos acá de más de 23 proyectos contratados con el señor Carlos Francisco Díaz Granados, Guerra, con quienes se contrataron más de medio billón de pesos en esos dos años, que digamos, dan cuenta, digamos, de que hay un favorecimiento explícito hacia unas contrataciones. Estas concentraciones de contratación no solamente se dieron en términos de obras, sino también en términos de contratación de ayudas humanitarias, que, digamos, favorecen unos intereses específicos y pues, digamos, ya más allá de esto, pues hay intereses también políticos en algunos de estos casos a quién favorecer y en qué regiones favorecer. Eso es producto, digamos, de un análisis que hemos hecho frente al tema. Por otro lado, yo he anunciado en varios medios que aquí se ha venido haciendo una contratación sin lo que se denominan los certificados de disponibilidad presupuestal, sin respaldo presupuestal. El total de lo que hoy día tenemos son 332 mil millones de pesos que se dieron a través de orden de esta proveeduría que no tienen un respaldo presupuestal. Eso tiene implicaciones complicadas porque el gobierno saliente dejó endeudada a esta entidad con ese valor que no tiene hoy, digamos, unos recursos propios para responder. Ahí hay unas reclamaciones de muchos de los contratistas de maquinaria amarilla que no se podrían cumplir en ese momento. Con ellos hemos, digamos, planteado de que efectivamente el trámite con esto se es a través de unas conciliaciones, a través de la Procuraduría para empezar a hacer unas conciliaciones con los que tengan claridad frente al tema, digamos, de la utilización de los recursos. Aquellos donde no hay claridad frente a la utilización de recursos tendrán que ser objetos de otro tipo de cosas. Porque adicionalmente encontramos que en la revisión de las órdenes de proveeduría muchas de estas fueron ni siquiera realizadas con una firma o con un contrato sino fueron incluso hechas, digamos, sin ni siquiera el mínimo detalle que la firma formal del contratista por parte del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En este momento nosotros encontramos que habían contratos que se hacían para ayudas humanitarias de alimentación de emergencia que, digamos, estaban con ese objetivo pero lo que encontramos es que solamente el 12% se utilizaba para compra de los kits de ayuda alimentaria los demás se iban en otros que, digamos, es una definición muy amplia en la cual no es claro en qué se utilizaron esos 12, otros porcientos y eso corresponde a un valor muy importante que es por más de 4.500 millones de pesos. La entidad, pues, digamos, fuera de estos temas asociados a la contratación asociada al manejo de desastres también encontramos que de los proyectos de obras de mitigación que se desarrollan tenemos un porcentaje de más de un 28% de obras siniestradas con problemas, digamos, de su ejecución debido a que fueron contratados muchos de estos apenas con esquemas básicos sin diseños definitivos por lo tanto muchos de estos terminaron, digamos, con graves dificultades en su ejecución y hoy tenemos muchos en problemas graves de terminación de esas obras muchos seguramente van a dar reclamaciones hacia adelante incluso generación de nuevos riesgos que pueden ser problemas muy complicados de lo que hemos venido revisando por otro lado encontramos que efectivamente ya existen procesos aquí que viene adelantando la Contraloría en términos de investigaciones específicas de contratos que habían habido denuncias por parte de los medios de comunicación y de algunos ciudadanos que han denunciado esas irregularidades estamos a la espera ya de los resultados de la Contraloría en esa serie de investigaciones por otro lado tenemos ya en ese momento en el caso de Policía Judicial de la Dirección de Información análisis y reacción inmediata a diario de la Contraloría General de la República que esté investigando ya de manera específica 18 proyectos donde hay unos indicios de irregularidades delicadas igualmente tenemos el tema de la Fiscalía que se encuentra en etapa de investigación judicial frente a proyectos de procesos de indicios de irregularidades y de la realización técnica digamos de varios proyectos además pues digamos lo que ya conocemos de lo que ha sido el tema relacionado con el tema de de donde se han involucrado algunos senadores con digamos con manipulación de contratos y digamos donde existen presuntas responsabilidades tanto del tema externo como interno de la entidad que nos ha llevado a revisar temas de el tema de control interno, asuntos disciplinarios incluso el retiro de algunos contratistas y algunos funcionarios de la entidad por estar involucrados en algunos hechos de estas irregularidades en la actual administración nosotros hemos tomado correctivos en términos de cambiar el modelo y eso lo hemos anunciado acá nosotros vamos a un tema de garantizar el proceso de transparencia garantizar una convocatoria de samples eso en un proceso que venimos adelantando ya con Colombia Compra Eficiente para garantizar un proceso mucho más amplio publicación de las convocatorias e igualmente la contratación directa en algunos casos con digamos comunidades con organizaciones sociales y comunitarias igualmente el tema de garantizar el tema de cambiar el modelo por ejemplo de maquinaria varilla para contratarse con el ejército para tener un control directo del estado y no con un particular y pues estamos en todo el ejercicio de cambiar muchos modelos que nos permitan tener mayor tranquilidad en el uso de recursos y darle la confianza a la ciudad a la ciudad al país de que estos recursos realmente están destinados a lo que debe ser que es atender las tragedias y no a otros fines ¿Alguna cosa adicional? Muchas gracias ¿Alguna pregunta? Sí Dale Bueno, la pregunta es ya hay unos hablo usted de unos senadores ¿Qué senadores son? ¿Ya se llevó eso también a la Procuraduría? ¿A la Corte Suprema de Justicia? Nosotros el día de mañana vamos a entregar el informe a la Contraloría del resultado que se encontró en la Auditoría Interna donde frente a esta serie de irregularidades para que sean ellos quienes procedan el proceso ya la investigación de estos indicios que se tiene acá el asunto probatorio que han encontrado el equipo acá interno para que ellos procedan a partir de esto Por otro lado pues la Procuraduría tenemos un trabajo conjunto preventivo que vamos a trabajar con la Procuraduría para el Medio Ambiente en el término de definir una agenda que nos permita acompañar los procesos actuales más allá de lo que ellos se están adelantando de investigaciones de procesos anteriores Director, buenas noches quisiera preguntarle exactamente ¿Cuántos contratos son los que ustedes evidenciaron? ¿Y esto en cuánto en cita en cuánto equivale? ¿Gracias? No, ese es el contrato solamente el CFD pero no es el y tenemos otro contrato que no es el Activamente digamos aquí el resultado en términos de los 23 proyectos que vino ejecutando el contratista CFD Ingeniería SAS que es el de Carlos Francisco Díaz Granados Guerra por más de 512 mil millones de pesos digamos que es un tema digamos que tiene una alta implicaciones hay otros hay muchos contratos de diferentes montos principalmente en obras de mitigación que digamos se identificaron que hay algunos asignaciones de proyectos sin tener digamos los soportes de diseños de elaboración específica de los costeos de las obras y que hoy en el momento de la supervisión encontramos que muchos de esos digamos han tenido han fallado las obras se han tenido que suspender y en algunos incluso se encuentran siniestrados porque realmente partían de unos supuestos de unos diseños incluso algunos hasta sin levantamientos topográficos bueno muchas gracias hola bienvenidos al tercer canal síganme en más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda gracias y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre ustedes los seguidores del tercer canal son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz búscanos en YouTube selecciona tu video favorito suscríbete a nuestro canal activa la campanita de notificaciones puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz casa desde la yelled at en madre la voz de los que no tienen voz la voz